Sentirte protegido, disfrutar de los amigos, la familia, vivir en paz. Sin que te des cuenta hay miles de militares que trabajan con todas sus fuerzas para que puedas vivir en un entorno seguro. Y hay un día para celebrarlo. Día de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Gobierno de España. Nuestras fuerzas.